Si tuviera que imaginar que soy una flor de almendro. Esto sería bonito. Habría florecido en el almendro. Y llevar esto. Sí. Uno de muchos que comparten esta misma tierra. Yo viviría creciendo con un solo y único propósito. Convertirme en una almendra. Compartiría un árbol con todas las otras flores de almendro. Como una familia de flores. ¡Abuelo! Nosotras nos meteríamos en nuestras ramas durante una brisa de verano. Me daríamos la bienvenida a las abejas mientras orben nuestro Néctar. ¡Alles no lügen! ¡Saltadme, Jan! Pero si un día un gusano masticara mi rabia y cayera al suelo. ¿Cómo que no ha acabado? No puedes mover ninguna figura. Finis. Ahora tengo que irme. Y que dígame mi negozma tuve y no fuera a casa. ¡Sí! ¡No! Si él dice que no pertenezco aquí, yo me quedaría confundida. ¡No! 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 Yo siempre intentaba borrar tu tatuaje. ¿A qué has venido, Elena? El gusano podría poner huevos en mi fruto y decir ahora me perteneces a mí. Yo no podría hacer nada para detenerlo. Yo no podría madurar. Para convertirme en lo que realmente debo ser. Y eso me destruiría. Qué extraño. Nadie me preparó para esto. Nadie.